Se sale el sol Mañana te espero Mañana te falta Un día para llegar Mañana te espero Mañana te falta Un día para llegar No te he dejado respirar Que desde el cielo Tuve mi mente Yo no te dejaré más No sabes qué hacer Si estar a mi lado Desaparecer Como un niño malo No te portas bien Bailando y bailando Te dejas querer Me llanto y me freno Una y otra vez Un día de estos Voy a enloquecer Voy a enloquecer Niño malo, malo, malo Eres lo peor Malo, malo, malo Pa' mi corazón Niño malo, malo, malo Tengo pasión Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Bricefer Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esa mujer Siempre la hiciste Inmensamente Que me han repetido Ya No te quedas bien Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No me De ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Por las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada No No Por eso no te quiero nada No te quiero No te quiero Por eso no te quiero Nada No te quiero Sobre el mar, descubrí Flores nuevas del jardín, reviví A esa niña que hay en mí Que abrazaba melodías Dibujando tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, él es mi amiga y no te importó No te importó Él es mi amiga mía, la mejor Voy a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma que la brisa Solo la verdad y nosotros dos Dibujaremos sonrisas Mientras que dura esta canción Pienso que ese ritmo lento No sabe y ver el deseo Y poco a poco pintará los sentimientos Siento correr por mi cuerpo De esas ciones que despiertas Hace libre y se abrazan con el viento Me ayudaron a volar Y me vieron crecer Me ayudaron a creer Ya no estás Pero yo igual te siento Tu mirar Me abrigas desde el viento Me abrigas desde el viento Eres el sol Que alumbra mi canción Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa que me ayudan a soñar Son sus palabras Las caricias que me empujan a volar Les quiero decir Me hacen tan feliz Gracias por estar Conmigo aquí Es que recibo tanto amor Me impulso Animal llamado Voy a marchar Mi cuerpo y mi alma Se alinean aquí Este al fin En ese lugar En el lugar En el lugar Dices que está mal Todo en mi camino Buscarás quebrar Tu inseguridad Dicen la verdad No tengo que ser Lo que quieren ver Pero en mis acciones Está la respuesta Y eso te molesta Porque Todo de mí Hace quebrar Tu conciencia Todo de ti Me hizo perder La inocencia Dispárame No dudes más Sé que esta vez Conmigo no podrás Y sentir el fuego Que en el aire Respiramos Nace el perfume De los dos Cerca quiero tenerte El corazón Llámbrate fuerte No me hizo Puedes conocerte Para empezar a quererte Con tu mirada Con tu mirada Me alcanzó Dame mil besos Por segundo Que separe el mundo All we need is love Come on Let's do your love forever We can't do it together All we need is love Dame mil besos Dame mil besos